Grupo de Oro Presenta Es el 50 Un año ya de trabajo absoluto Hoy trabajando con puros diamantes en bruto ¡Pah! La inseguridad hoy ha dado a la luz Movilizaciones por un periodista En Veracruz asesinado en cumplimiento De su labor existen derechos y garantías para su profesión Además del respeto en pro de Gregorio Jiménez Además de otros tres en Michoacán que se pierden Quizás sin vida, tal vez no haya un consuelo La pregunta es, ¿quién calla la voz del pueblo? Diez personas detenidas tras marcha de dos mil manifestantes Sinaloa grita, liberen al chapo del penal Junto a Palacio Municipal hay que cuidar a León No se nos vaya a escapar Camionetas de lujo, escoltan manifestación En Guamuchil protesta contra la extradición Pero contra el gobierno la publicidad en la ciudad Para donde se hagan piedras les tocará Mientras unos quieren continuar con la sesión en el Congreso Los del PRD quieren detener la lectura del documento que tiene la Ley de Educación para el Estado Y si no me creen pregúntele al diputado Leonardo Guzmán quien le arrebató el dictamen de las manos a Jaime Darío Y como todos saben tomaron la tribuna del Congreso local Impidiendo la lectura y retando a los demás Perdiendo el anonimato en la disputa Peña Nieto Meto anoto la teoría del señor con copete Loco, loco, loco señorita Para el cambio no hay varita Salve señor Peña Nieto Plutocracia lo amerita Veinte mil personas beneficiadas por el Chapo Y más de un millón lo prefieren encerrado Autodefensa celebran un año de existencia Presumiendo de librar a Michoacán de la maleza Acredita la teoría de que en Chapo haya cirugía Pero como en las orgías Mete hermano y tú mi tía Se encuentra la carestía en el discurso de María Pues María hizo ese discurso porque manda policía Tepalcatepec la zona donde se puede ver Que están firmes a la pelea y no piensan retroceder Rumor materializado que ya se escuchaba a diario Mireles ya de regreso Vocero comunitario La guerra no es contra el Estado Es contra el crimen organizado Los grupos de autodefensa Prometen avanzar en operación cucaracha Para limpiar Michoacán Yo que entre maestros y cuerpos policiales Los mismos terminaron con lesiones singulares Atendidos por protección civil Llevados al hospital por su sufrir Con daños en nudillos Brazos y en el pulgar En el hospital civil Donde fueron a terminar su rutina Y también sus labores Todo por la protesta e ira de los profesores Ahí quedó Directo desde Dirty Graph y Headbangers Producciones Para Agencia Mexicana de Información Análisis Para que sepas informarte bien puede ser tu catarsis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!